¿Qué tal amigos de Easy Academy? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. A todos los que nos están viendo a lo largo de todas las regiones de habla hispana, les mandamos un muy fuerte y caluroso abrazo. El día de hoy vamos a ver el tema de cálculo de dilución. Vamos a ver un ejemplo práctico. Este tema es muy importante como vamos a ver en las láminas para básicamente evaluar las leyes residuales, las leyes que finalmente son extraídas, las cuales van a ser procesadas por la planta concentradora y las cuales nos van a dar el beneficio final. Es muy importante calcular la dilución para esos temas. Entonces vamos a empezar revisando este caso práctico. Espero que les sea de mucha utilidad. Empecemos. Lo primero es describir la beta, ¿no? O en este caso el cuerpo mineralizado. Como ustedes saben puede ser, puede estar diseminado, puede estar en or body o en beta como este caso, ¿no? Es una beta. Las betas son yacimientos medianamente comunes de explotaciones subterráneas en el Perú, ¿no? Entonces, vamos a ver esta beta que tiene un metro cincuenta de potencia o de ancho, ¿no? Son sinónimos. Y tiene un busamiento o inclinación de beta de cincuenta y cinco grados. Y justo acá venía lo que estábamos mencionando, ¿no? Una cosa van a ser los datos in situ y otra cosa van a ser, en este caso, los valores reales. Tenemos, en este caso, el nombre de la beta, María Rosa. Solemos ponerle nombre de mujeres a nuestras betas y cuerpos mineralizados, ¿no? Pertenece al bloc 349-1, que se encuentra en el nivel 390 de la mina X. El busamiento ya lo habíamos descrito. La clase de recurso, en este caso, es un recurso probado. El área de la beta es de 2.635 metros cuadrados con una potencia de metro y medio. Multiplicamos y nos arroja un volumen de casi 4.000 metros cúbicos Con una gravedad específica de 3.46, hacemos la respectiva multiplicación Y tenemos el tonelaje, ¿no? 13.676 toneladas Esta beta nosotros la muestreamos para tener inicialmente sus leyes, ¿no? En la parte derecha figura leyes de muestreo Y en este caso están las leyes de muestreo tanto del cobre, plomo, zinc y plata, ¿no? Es una beta polimetálica Un poquito común en nuestro país, ¿no? Aquí en el Perú Este muestreo va a tener una cierta corrección, ¿no? Le aplicamos unos factores de corrección al muestreo in situ Y nos van a dar las leyes, entre comillas, finales de los recursos, ¿no? 0.21 de cobre, 3.61 de plomo, 6.31% de zinc y 1.82 onzas por tonelada de plata Entonces vamos ya adentrándonos un poquito al tema, ¿no? En este caso vamos a ver la dilución de O'Hara Que es uno de los métodos más utilizados en cálculo de dilución Como vemos, nosotros tenemos la medida del ancho de beta o potencia, ¿no? De un metro cincuenta Sin embargo, O'Hara nos dice que va a haber una dilución geológica Y la vamos a calcular por medio de esta fórmula Recapitulamos los datos, ¿no? Tenemos la potencia o el ancho de la beta, metro cincuenta El buzamiento de la beta, cincuenta y cinco grados El seno de este ángulo Que es importante para la fórmula que vamos a utilizar El seno de cincuenta y cinco es 0.8192 Y con esto, nosotros vamos a hallar el porcentaje de dilución Como pueden ver, la primera fórmula con recuadro blanco Porcentaje de dilución, ¿a qué es igual? Es igual a 25 sobre la raíz cuadrada del ancho de la beta En este caso es 1.5 Sería la raíz cuadrada de 1.5 Multiplicado por el seno del buzamiento Por el seno de cincuenta y cinco Que en este caso sería 0.8192 Operamos y nos va a salir que la dilución es 25% ¿No? Según la primera fórmula El ancho del desmonte El ancho del desmonte es 0.5 Aquí lo vamos a hallar con la segunda fórmula La segunda fórmula nos dice Porcentaje de dilución es igual a la dilución Sobre la dilución O sea, el ancho del desmonte Más el área de la beta El porcentaje de dilución ya lo tenemos Que es 25% Operamos y vamos a despejar D En este caso es el ancho del desmonte Que sería 0.5 Entonces la potencia diluida Sería la potencia de la beta Más el ancho del desmonte O la dilución En este caso sería 2 metros ¿No? Entonces según O'Hara Tenemos los datos de porcentaje de dilución El ancho del desmonte Y la nueva potencia Con la que vamos a trabajar En este caso es 2 metros ¿No? Aplicamos a las leyes Corregidas in situ Esta dilución Y tenemos las nuevas leyes Estas leyes Pasadas a valor de mineral Y sumadas todas Nos sale que Nuestro valor de mineral Es de 53.01 dólares Por cada tonelada Sigamos viendo La corrección del ancho de O'Hara Lo que hemos visto Anteriormente Ha sido La dilución De la estructura mineralizada O sea La dilución de la beta ¿No? Tenemos la nueva potencia de beta Sin embargo Nosotros los mineros Lo que nos interesa Es el ancho de labor ¿No? A cuánto vamos a correr O a cuánto vamos a llevar nuestra labor Para ello utilizamos los datos En este caso potencia de beta Ya lo conocemos Busamiento lo conocemos La nueva potencia En este caso Diluida de O'Hara Es 2 metros Y vamos a hallar El ancho de labor El ancho de labor Simplemente Lo vamos a hallar Utilizando Una fórmula Trigonométrica ¿No? Vamos a despejar Este dato Que ya conocemos Que es 2 Multiplicado Multiplicado por En este caso La cosecante De 55 ¿No? 2 por la cosecante De 55 Nos va a dar 2.44 Que va a ser El nuevo ancho Corregido Simplemente Utilizamos Una forma trigonométrica Como pueden ver En la figura Tenemos que La hipotenusa No es el nuevo ancho No es el nuevo ancho de labor Y tenemos que el cateto Puesto a 55 Es la nueva potencia De la beta O'Hara ¿No? Por trigonometría Hallamos Que el ancho de labor Corregido Es 2.44 Después de esto Vamos a hallar La dilución Respecto a la beta Esto que quiere decir Yo al llevar la labor Al minar la labor Con un ancho De 2.44 Estoy incurriendo En una dilución Equivalente Al 38.5% Del ancho O de la potencia Original de la beta Que es de 1.5 metros ¿No? Abajo está la fórmula Simplemente Reemplazamos Y nos va a salir El resultado Y al último Tenemos una dilución Respecto a O'Hara Ese 18.1% Me quiere decir Que yo Llevando la labor A un ancho De 2.44 metros Voy a tener Una dilución Del 18.1% Respecto A la nueva potencia Corregida de O'Hara Que es 2 metros ¿No? Básicamente Eso es lo que me quiere decir Estos números Nos dicen Si realizamos El cálculo De la dilución A partir de los anchos Obtenidos Tendremos porcentajes De dilución Altos Y errados Por lo que el cálculo No estaría Contemplando Los pesos Específicos Claro No podemos trabajar Con los mismos Pesos específicos En este caso Del desmonte Y del mineral Porque son diferentes ¿No? Casi siempre El mineral Es más denso Que el desmonte Como sabemos El peso Es diferente Se considera Para el mineral 3.3 30 toneladas Por metro cúbico Y para el desmonte 2.5 ¿No? El desmonte Siempre es Menos denso Que el mineral El desmonte El desmonte